Si quieres aprender a leer de forma más eficiente sin estar olvidando todo lo que estás leyendo o sin perder la concentración o el entendimiento en ciertos párrafos, hay cinco técnicas muy buenas que te pueden funcionar. Número uno, leer por grupos de palabras con un significado. Vas a poder leer por frases y las vas a poder ir conectando poco a poco en los siguientes párrafos. Número dos, concentrarse en las ideas generales. Esto te puede ayudar para hacer posibles puntos de conexión con futuras ideas de siguientes párrafos. Número tres, conceptualizar el significado de las ideas. Cada cierto tiempo en tu lectura haz una pausa para poder darle forma a las ideas que has encontrado y que no pierdas de vista el objetivo final. Número cuatro, presta atención a las palabras clave. Todos los autores siempre utilizan ciertas palabras que son más importantes que otras. Y número cinco, haz una revisión general al final de tu lectura. La armas como en una especie de rompecabezas en un sistema de notas y revisa qué tanto aprendiste. Si haces esto en cada sesión de lectura vas a sentir un mayor avance.